Hola, ¿cómo están? Hoy ha sido un día tranquilo, tranquilo y feliz. Hay que saber reconocer los días felices, ¿no? Este ha sido uno. Silvia y Zoe se fueron a la playa. Yo me abstuve, decliné. No soy de ir a la playa. Tenemos unas playas lindas a cinco minutos en auto de esta casa. Pero yo me quedé aquí en casa, durmiendo. Durmiendo como un oso en invierno. He dormido hasta la una de la tarde. ¿Para qué le voy a mentir? No me levanto temprano. Nunca, a menos que tenga que tomar un vuelo, ¿no? Y en ese caso voy regañando. Por la tarde, me costó mucho trabajo tomar una decisión que afecta a mi virilidad y mi honor y mi reputación. Cortarme el pelo. Fui a la peluquería. No fui a la peluquería habitual, la de Trini. Una peluquera virtuosa. Muy guapa, muy simpática, de padres franceses y españoles. Porque Trini está viajando. Ella siempre está viajando. Viaja más que nosotros. Estaba la última vez que Silvia me reportó el viaje de Trini paseando por el sur de España. Y como no estaba Trini, me aventuré a otra peluquera. Me cortó una señora que nunca se había aventurado a ese trabajo tan riesgoso. Yo le imploré, no le pedí, le imploré que me cortara el pelo, pero que en realidad no me lo cortara. Le dije, está largo, usted lo va a cortar, pero tiene que quedar más largo. Ella me miró preocupada. Seguramente pensó, este hombre está loco. Y yo le insistí, córtenme el pelo, pero que se vea más largo. Lo hizo bien, lo hizo fantástico. Estoy muy contento con su trabajo. No me cortó nada. Apenas me recortó, si acaso, las cejas y me dijo, le voy a cortar medio dedo. Le dije, no será mucho, quizá mejor un cuarto. Y así quedamos. Por eso, como me han cortado el pelo y como me lo he lavado, dos cosas que no siempre ocurren todos los días. Lo estoy por fin exhibiendo, porque en mis primeras apariciones aquí en este canal me había puesto comedidamente un sombrero o algo así. A sugerencia enfática de mi esposa Silvia. Ella opina que si no me ha bañado antes de hacer esta grabación, debo ponerme un sombrero por respeto al público. Pero como ahora Silvia y yo aprobamos, sí, demasiado entusiasmo, claro, mi pelo recién cortadito y recién lavadito, aquí estamos a cabeza descubierta, a cabeza descubierta, dando la cara. Ha sido además un día feliz porque he estado acompañado por Gatti, nuestra gatita. Ella es comunista, es filósofa, es lesbiana. Vivía en otra casa, pero por razones políticas huyó de esa casa y pidió asilo aquí. Y ha estado acompañado de nuestro perrito Leo. Leo está aquí, a mi lado. Ahí está Leo, descansando. Después de un día de intensa actividad amatoria. Porque Leo es un don Juan. Él es republicano, conservador, muy religioso. No es homofóbico, pero es muy promiscuo. Y entonces se va a las ocho de la mañana con su cuidadora, con Patricia, a una casa donde hay muchos perros y muchas perras. Y él siempre se tienta. Y además tiene una dotación genital enorme. Tiene un mortero, una bazooka. Siempre se quiere montar a una perra. Y a veces incluso hasta a un perro, según nos ha reportado su cuidadora. Con lo cual, por lo visto, ha salido a mí. Nos entendemos muy bien. A pesar de que él es republicano, conservador y religioso, nos entendemos muy bien. Porque ambos somos sibaritas, perdidos. Y nos entregamos a los goces y a los placeres sin culpa ninguna. O sea que reporto desde aquí, comenzando el mes de julio, en Key Biscayne, una isla sosegada, pasible, en las afueras de Miami, que ha sido un día feliz, consistentemente feliz. Lo que viene, si acaso será igualmente feliz o todavía más. Porque iremos a cenar y después yo le rogaré a mi esposa que con descienda, que se rebaje a hacerme el amor. La convenceré. Les cuento mañana. Esta historia continuará.